Sí, pero lo importante es que el equipo ganó, que la selección sumó y la gente también había que dar una alegría. Para mí como delantero también es importante anotar y por ahí el resultado pudo ser más abultado, pero lo bueno es que tuvimos contundencia y ganamos. Flaco, felicidades por la anotación, importante para Guatemala haber empezado de esta manera la eliminatoria, era lo que se esperaba. Sí, siempre es importante empezar con el pie derecho y el grupo ha venido trabajando bien también, esas semanas de trabajo han sido bastante buenas, entonces la mentalidad es ganar, ganar y ganar, entonces empezamos con el pie derecho y ahora nos falta un partido también para ganarlo. A nivel personal, Flaco, tuviste una serie de lesiones, estuviste retomando el nivel en clubes, eso te permitió regresar a la selección nacional y hoy volvés a un partido oficial que hace tiempo que no lo tenías y sobre todo anotando, ¿cómo pensas a retrovisor todo lo que has pasado y dónde estás ahorita? Y la verdad que las lesiones son parte de uno como jugador, estamos expuestos todos los futbolistas y lastimosamente me ha tocado, pero la verdad que siempre he tratado de sacar algo bueno de todo lo que me ha pasado, entonces creo que la recompensa al trabajo de venir haciendo las cosas bien en mi club, ahora en selección obviamente soñamos todos como estar acá y darle una alegría a nuestra gente también que se lo merece. Flaco, ¿cómo mirás la participación de jóvenes como Olga Escobar, hoy ingresa y el primer balón que te envía lo metes en el fondo del arco de Dominica? Bien, bien, jugadores con mucha proyección, los hemos visto, Franco, él, incluso hay otros de la Sub-20 también que están revolucionando, que están jugando bastante y bueno, es importante también porque hay un poco de juventud y de bastante experiencia que también hay, entonces es importante también que salgan todo tipo de jugadores jóvenes. Y también que le quieren dar, por decirlo así, problemas a Fero Betena y los delanteros, anotando ahí Rubio Rubinto, Persona. Sí, lo bueno que es una competencia sana y el equipo, la selección, el grupo como tal está trabajando bien, entonces obviamente al que le toque sabemos que lo hará bien y que hará lo mejor. Gracias.